Comenzamos el repaso semanal a lo acontecido en internet con un elefante que organizó su propio retén para probar la carga de caña de azúcar de diferentes vehículos. Seguimos con más animales llenos de sentimientos. Así de emocionante es el reencuentro con su familia de este mono recién liberado. Unos abrazos que lo dicen todo. En China un fenómeno natural provocó que se viera nada menos que tres soles a la vez. Uno más que en el planeta de Luke Skywalker. El sol todavía no ha podido derretir el mayor laberinto de nieve del mundo que está en Polonia. La seguridad de los aeropuertos cada día es más estricta. Esta mujer pasó a través de los rayos X para no separarse de su bolsa. ¿Qué les parece? Vamos con Bill Gates y los problemas de ser uno de los más ricos del mundo. Por ejemplo, no saber cuánto cuesta el súper y creer que el paquete de arroz de un dólar vale cinco. Así no se puede ahorrar. En el capítulo de Cosas extrañas de nuestro tiempo llegan las pedidas de mano con aguacates. Claro que a veces cuestan tanto como los anillos. ¿Les parece romántico? Aunque más raros ver a un puerco convertido en una auténtica estrella del arte contemporáneo. Lo llaman Picasso y fue rescatado de un matadero en Sudáfrica. ¿Recuerdan al robot que la semana pasada ayudaba a otro a escapar del laboratorio? Pues ahora regresa para demostrar que puede ser muy resistente y perseverante. Ahora disfruten de este descenso en bicicleta por Valparaíso, Chile. Impresionante. Increíble la puntería que exhiben estos perfeccionistas con uno u otro balón. Nos vamos ya con un adelanto del próximo video de Ricky Martin que está volando en la red. Tal vez porque se grabó en Puerto Vallarta y tiene inspiración mexicana. Que pasen un buen fin de semana. ¿Qué tal amigos? Soy Ricky Martin y estamos aquí en Puerto Vallarta. ¡Córdenes! ¡Córdenes!